Música Río 2016 no ha sido lo que se esperaba, bueno, por lo menos para la delegación mexicana que participa en estos Juegos Olímpicos así como también para los dirigentes del deporte de nuestro país quienes previo a estos Juegos aseguraron que México podría igualar la marca de 7 medallas que se obtuvieron en Londres 2012 lo cual el día de hoy les puedo decir que se puede ver ya demasiado complicado durante los últimos días he leído todo tipo de comentarios, exigencias e insultos hacia los deportistas que nos han representado en estos Juegos Olímpicos siendo ellos dentro de la cadena de culpas el último eslabón de igual forma también se ha señalado directamente a todos aquellos que están en el escritorio a aquellos que están encargados del deporte mexicano respectivamente hablo sobre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pero, ¿quién es en realidad el verdadero culpable de esta situación? ¿sobre quién recae la responsabilidad de la política deportiva de México? ¿quién no está haciendo su trabajo? ¿quién no tomó las medidas ni tallas de aquellos atletas que carecieron del indumentario oficial? ¿por qué salieron atletas con parches en sus uniformes? bueno, antes de contestarles todo eso, les cuento algo súper importante que deben de saber ustedes y yo en México, el deporte se rige a través de la Ley de Cultura Física y Deporte una ley de la que poco se habla, pero en la cual están dictadas las obligaciones que tienen cada uno de los sectores del deporte en nuestro país hábles del Deporte Mexicano, de la CONADE y las federaciones deportivas y así, bajo esta ley, se adjudican responsabilidades a cada uno de estos organismos el Comité Olímpico Mexicano, de acuerdo al organigrama del deporte internacional y de la misma Ley General de Cultura Física y Deporte es el único organismo con la facultad de representar a México en una justa olímpica por lo que la participación de cada uno de los integrantes de la delegación mexicana que participa en estos Juegos Olímpicos es completa responsabilidad de este organismo que también, como lo señalan sus estatutos, tiene competencia plena en cuanto a la decisión de cualquier cosa, inclusive de los uniformes que estarán utilizando en cualquier justa olímpica de acuerdo a esta ley, a CONADE lo que le corresponde es ser el organismo proveedor del recurso y a su vez ser quien vigile la política deportiva de nuestro país bueno, la cultura deportiva así como tal no en lo que se refiere a la ley dice que la cultura física y ya desde ahí tenemos un problema hablando de esta ley, les cuento que en el 2013 sufrió una modificación en lo que se refiere a algunos aspectos con respecto a los recursos que se otorgan a las federaciones desapareció el organismo encargado de vigilar el comportamiento de cada una de estas la CODEME o Confederación Deportiva Mexicana que era parte de otro organismo más que se llamaba el Sistema Nacional del Deporte este administraba el dinero que entregaba la CONADE algunos de los cambios que se hicieron a esta ley se basaban básicamente e implicaban en el crear un organismo que buscara regular a cada una de las federaciones y acabar con la corrupción que había en cada una de ellas estamos en el 2016 y esta aún no existe ante esto, el recién llegado a la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes comenzó a ser el ejecutor de estas funciones y dentro de sus primeras secciones como dirigente del Deporte Nacional fue exigir cuentas claras a cada una de las federaciones deportivas que existen en México les estoy hablando que son aproximadamente más de 30 no hubo sorpresas, como se esperaba había demasiadas irregularidades en cada una de las federaciones deportivas estas salieron con hormigas debajo de una piedra y poco a poco la CONADE fue cerrándole la llave a ciertas federaciones suspendiéndole los recursos hasta que cumplieran con las reglas establecidas y pudieran ser fiscalizadas como lo enmarca la ley aplaudible su acción pero la gran equivocación de Castillo Cervantes recayó en las formas en las cuales realizó esto tan duro fue que los dirigentes de las federaciones deportivas suspendidas calificaron como un atropello el hecho de que CONADE no respetara la autonomía de cada una de estas así fue como comenzó esta bipolar lucha entre CON y CONADE una parte defendiendo toda corrupción de cada una de las federaciones también buscando que se respetara la autonomía mientras que la otra parte buscaba una fiscalización que hubiera cuentas claras sobre los recursos que el gobierno entregaba al Deporte Nacional esto se vivió en pleno ciclo preolímpico y terminó por afectar a varios atletas el deporte mexicano en este último año se dividió entre los que tomaron a conveniencia propia la mano de Castillo Cervantes y los que continuaban besando la de Padilla Becerra el año previo a Rio 2016 fue demasiado complicado para el deporte de nuestro país pero sobre todo para los atletas ahora ustedes ya saben que derivado de la brillante idea del presidente de la Federación Mexicana de Vox el cacique Ricardo Contreras quien lleva años al frente de esta federación los boxeadores salieron a pedir dinero pero no justamente para recolectar dinero y poder seguir a los eventos deportivos con los cuales estarían buscando un boleto a los Juegos Olímpicos sino esta fue una medida para presionar a la CONADE para que les entregaran los recursos que les correspondían pero alguien ocultó que durante muchos años esta federación ha ocultado recursos que se les entregaron o no ha comprobado cada peso que se les ha entregado como debe ser y así como el box existen muchos otros deportes que están afectados por lo mismo y bueno, la muy criticada Aida Román ya se nos olvidó ¿verdad? que ella pagó en algún momento dado de su bolsa varios viajes a eventos internacionales buscando su sueño olímpico cuando la federación de tiro con arco fue suspendida o que la misma Daniela Campuzano tuvo que esperar un año para que le reembolsaran el pago de una operación porque el seguro que el gobierno le entregaba a través de su beca deportiva no estaba vigente mientras esto sucedía los dirigentes deportivos convirtieron esto en una disputa para ver quién era el más popular entre el gremio deportivo quién se tomaba más selfies o quién se presentaba en la mayor cantidad de eventos Padilla y Castillo son los que merecen ganar una medalla en estos Juegos Olímpicos ¿y por qué la merecen? por estarse echando una culpa uno al otro por estar evidiendo responsabilidades por poner por encima del bienestar del deporte sus egos el Comité Olímpico Mexicano es más responsable ya que durante décadas ha solapado a muchas federaciones que ponen su autonomía como pretexto para ser los que les viene en gana el COM fue apapachado por el gobierno federal durante muchos años porque nadie se enfrentaría directamente a una pelea con Basterraña y se dieron en demasiado hoy COM presume por otro lado su estado autónomo su estado internacional y exige respeto pero por otro lado estira la mano para que el gobierno le entregue recursos a sus federaciones y al organismo propio CONADE con una soberbia inmensa no ha respetado en jerarquía internacional que COM sustenta y viene a presentarse como el bueno del cuento CONADE tiene el derecho y obligación de exigir cuentas claras pero encontrar las formas adecuadas es su tarea y no la ha cumplido México hoy no solamente carece de medallas también carece de una política, de una estructura y una cultura deportiva la cual existía pero en los últimos años se ha derrumbado y apegados a su soberbia Padilla y Castillo han hundido el barco dividiendo al deporte y a sus deportistas en lugar de buscar acciones comunes responsables podemos encontrar a muchos incluyendo a los que cada cuatro años salen solo a señalar los fracasos y acordarse que en nuestro país existen atletas de alto rendimiento a los cuales no se les apoya como se debería esto déjenme contarles que no se arregla de la noche a la mañana para obtener buenos resultados deportivos se requiere establecer un programa deportivo nacional desde que los mexicanos y las mexicanas son niños a México le urge unidad deportiva le urge también que dejemos de solapar a federativos corruptos le urge que los atletas levanten la voz y también le urge una estructura deportiva menos federada así que ya por último les puedo decir Padilla y Castillo son tan culpables el uno como el otro así como también los atletas así como también usted y yo el interés tendría que ser de toda la nación y tenemos que aprender a valorar el deporte en sí a no pensar que la clase de educación física es solamente una materia más dentro de la currícula escolar la tarea está en todos nosotros pero también en los dirigentes deportivos los cuales tienen que aprender a ceder y establecer acuerdos que beneficien al deporte nacional mi nombre es Paulina Benavente y los invito a que me sigan a través de Antena San Luis 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 de Antena San Luis